¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leyeron en el título Hoy vamos a derrotar a Thanos 5 veces Y vamos a poder obtenerlo El día de hoy, este video lo quería traer Desde hace bastante, pero simplemente Se me olvidaba jugar jefe mundial Sin grabarlo, pero pues ya lo tenemos Aquí compañeros Y pues yo creo que este sería el último jefe mundial Que me falta matar, aquí en el canal Y pues les voy a enseñar Lo que viene siendo mis equipos para vencer A Thanos, y pues si Estás empezando en el juego, ya llevas algo Y no tienes ni idea con que personajes Puedes vencer a Thanos muy fácilmente Pues aquí, en este video Puedes aprender todo eso, así que Dentro video Y bueno compañeros Otra cosita antes de ir a Contra Thanos, es que Pueden entrar A la alianza, ya hay espacios vacíos Vamos a aceptar La logro de alianza Y como pueden ver, somos 24 Personitas, puedes mandar tu solicitud Y si alguno de ustedes que está viendo El video, mandó la solicitud que me deja Aquí abajo en los comentarios su usuario Y lo puedo añadir, porque pues esta Alianza es para puros suscriptores Puros dragoncitos Y pues también, para todos los que están viendo El video, recuerden tunar El dinerico Porque el dinero es dinero para subir el nivel De la alianza, y ahora si Vamos contra Thanos Esta es la primera batalla que vamos a tener Contra Thanos Que es Medusa del líder Rayo Negro y Maximus Si, Maximus no es un buen personaje Pero hace muy Muy buen equipo con estos dos Entonces, técnicamente Vamos a vencerlo con Rayo Negro Pero recuerden que es Thanos Y se vuelve loco De un segundo a otro Entonces si hay que tener Algo de precaución A la hora de Combatir contra Thanos Porque te puede saltar Te aturde Y te revienta la cara De un golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el equipo P.I.M. Con este equipo Puedo vencer también a Thanos El Hombre Hormiga Solo me sirve Para distraer un poco Y bajarle Pues con los 20 segundos De inmunidad Que tiene el buen Hombre Hormiga Pues sirve bastante En algunas Pequeñas ocasiones ¡Ojo! Ahí pueden ver Ya casi le bajamos Un cuarto de la vida Estamos usando Al puro Hombre Hormiga Y pues evidentemente Los Strikers Pues son los que más nos ayudan En este caso Tranquilo Thanos Que ahí te caigo Compañero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero pues ahí está compañeros Perdonen por el teléfono Dejenme Le quito el volumen Ese fue el tiempo Que hicimos con este equipo Un excelente equipo Sobre todo Chaqueta amarilla Con este traje No se ve muy bien Pero la verdad Revienta bastante ¡Vamos a la siguiente fase! Aquí estamos con otro equipo Compañeros Evidentemente con Elsa Y su nuevo traje Es capaz de reventar Aquí vamos a sacar Aquí vamos a sacar primero A la pájara cantora ¿Por qué? Porque yo puedo Y porque quiero Pero si no te duermes Tanto tiempo Perfecto Como pueden ver De los strikers Este Metí a máquina A Hulkbuster Perdón Y ahora Bueno Si no te piso en la cabeza Mucho mejor Elsa Madre Ya compañera ¿Cómo estás? Vamos, vamos, vamos Usa un super ataque Bueno Si no quieres No usa este Pues ahí estamos Perfecto Vean Elsa con este traje La verdad Mis respetos Se la volaron Ojo Que golpazo Vamos Aquí hazle Quiebre 4456 Rápido Ahí estuvo cerca Estuvo bastante cerca Vamos Vamos Vean nada más Vean nada más Destrozado Ya, ya Salta rápido 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 Ahí Completado Es que Elsa La verdad Otra excelente Bueno Una excelente heroína Muy recomendada Papus Paus Por la siguiente Aquí estamos Con la continuación Como pueden ver Tengo a Iron Man A Clea Y a Doctor Strange Pongo a Iron Man Del líder Para la recarga de habilidad Pero muchos me han dicho Oye dragón Pero ponle a la anciana Para ataque de energía La verdad La verdad Es que Doctor Strange No necesita Ataque de energía extra Más que los Strikers Porque él solo Puede Reventar Hasta el Thanos Infinito Bueno Solo Solo yo supongo Que si Con buenos cromos Y demás Bueno aquí Nomás estamos jugando Con Thanos Estamos invitándolo A tomar una tacita De café Iron Man También me gusta Ojo Corre Iron Man Corre Métete aquí Al capucho Mágico Al capuchón Al capuchón Ahí estamos Iron Man Cúrate Tranquilo Iron Man Ah que no quieren Estás dormido Que tengo Tengo ganas De derrotarte Tanitos Aquí es cuestión De correrle Correle Strange Corre Corre Ah que no Ah que si Ah que no Ah que si Que te hago esto Ahí te quedas Quieto Tanos Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Verte ahí Congeladito Que estoy aquí Que estoy acá Ah que no Es cierto Que estoy aquí Eh Que me pisas Que no Compañero Ahí Ahí Quieto 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 Estoy aquí Estoy acá Estoy aquí Eh Pero encuéntrame Aquí estoy Compañero Perfecto Ah que no me encuentras Todavía Que estoy aquí Eh Un beso Ahí estamos Doctor Strange Sin duda El mejor héroe Del juego Mil por ciento Recomendado Oh Heroin Disponible Pero madre mía Willy que estás aquí Compañero Y bueno compañeros Este ya sería Opcional Como pueden ver Estoy usando A Sharon Rogers A Loki Y a Gila A Gila de líder Para que me las potencie Pero bien Lo pude haber matado Hasta con la capitana Marvel Esto ya fue Nada más Por elección propia Y por qué Pues Para que puedan Voy a jugar Con los Con Loki Con Sharon Rogers Pues para que puedan ver Si vale la pena Subir alguna de las dos A tier 2 Ya que muchos Estuvieron inconformes Con el tier 2 De Loki Y la verdad Yo también Un poquito Le faltó como que Un poco más de poder Pero Aquí pueden Comprobar Bueno Se me deja Que le pegue mejor Ojo Tranquilo Tranquilo Vean como esquivo A mi Loki 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 De verdad Un buen héroe Pero a muchos Como que ven sobrado Subirlo a tier 2 Yo pues La subí Porque Me gusta Es un buen héroe Y fue mi primer Héroe En 6 estrellas Entonces le tengo Mucho cariño Y bueno Si mis copias Si mis copias Le dieran Pues yo estaría Más contento La verdad Ojo Que ahora Se va a ir volando El compañero Vean Vean que rápido Estamos avanzando La fase No es tan rápido Como con Doctor Strange Pero también Vale mucho la pena Y cualquiera De los dos De las dos Que saques Te la recomiendo Puede ser En tier 1 En tier 2 La verdad No importa Pero Las dos Te van a hacer Gran Gran paro En Todas las misiones Que juegues Vean 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 Que no Compañero Que estoy aquí Que estoy acá Que estoy aquí Perfecto Tu aviéntame eso Bien 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 Algo Impresionante De Thanos Es que te puede destruir En las copias De Loki Pero pues No hay nada más Que correrle Y correrle Y correrle Ojo Tranquila Loki Calmado 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 En teoría Tengo respaldo Stark Y pues Como no me curó Me pongo nervioso Pero Simplemente Hacemos así Y hacemos así Y hacemos así Y le saltamos Y luego le Aplastamos El cráneo Y pues no compañeros Estas serían Mis 5 formas De vencer a Thanos Quería sacar a Thanos Junto a ustedes Para que vean Que ya puedo vencerlo Aunque me puedo Me quedo atorado En el piso 10 De Shaolan Pero pues no pasa nada Entonces Acompáñenme compañeros Y vamos a reclutar A Thanos Oh si Miran nada más Que poderío Este podría ser Mi primer orden negra Que suba O puede ser Que suba O termine de subir A medianoche Vamos a compartirlo Por la alianza Aunque sea Algo de Spoiler En el siguiente video Y pues Nada compañeros Espero que les haya gustado Si eso sí Recuerda dejar tu like Comparte este video Con todos tus amigos Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Picando al botoncito Que está aquí abajo O aquí al final Te va a aparecer Una foto De mi canal Y tú le picas Y te suscribes Y pues Recuerda Si te quieres unir A mi alianza Aquí la tienes Future Alliance Mandas la solicitud Me dejas aquí abajo Tu nick Y yo con gusto Te acepto Y sin nada más Que comentarles Me despido Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!